Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace mucho tiempo que no corremos una carrera de SuperTC2000. Grabamos y subimos un video, así que acá estamos nuevamente con el simulador del turismo de carretera mod de SuperTC2000 2021, que es privado todavía. Vamos a estar corriendo una carrera con el Renault de Leonel Pernia, porque me estuve fijando y nunca corrí carrera manejando un Renault. Así que vamos a manejar el Renault de Leo Pernia, el Renault que está muy lindo, el Fluence. Acá lo tenemos al auto del Renault Castrol Team. La verdad, impresionante auto. Y vamos a estar corriendo en un circuito que ya corrimos una carrera en el canal, que fue cuando probamos e hicimos el Vuelta de Leyenda de Agustín Canapino, que es el circuito de Viedma. Así que no hay mucho más para agregar. Nos vamos a ir directamente a Viedma con el Renault de Leo Pernia a correr contra todos los SuperTC2000 2021. Vamos a la clasificación. Bien amigos, todo listo para salir a pista. Ya tenemos preparado el Renault de Leo Pernia para hacer la clasificación. Así que de una, embrague primera. Nos vamos a pista Autódromo de Viedma, provincia de Río Negro. Pero nunca habíamos venido a correr acá. Me confundí al principio del video cuando dije que vinimos con el auto de Canapino. No me acuerdo en qué circuito habíamos corrido con el auto de Canapino, pero Viedma no fue. Me confundí. Así que estamos estrenando circuito en el canal y estrenando auto, porque tampoco habíamos corrido nunca con el SuperTC de Leo Pernia. Bien amigos, vuelta previa a la clasificación. Me gusta mucho este circuito, la verdad, de Viedma. Circuito donde hay que usar bastante los pianos. Donde hay que ir bastante por el exterior. Y eso está muy bueno. Usamos todo el exterior que se pueda siempre. Esta frenada es muy linda. Segunda y adentro. Salimos usando un poquito el piano. Y acá otra vez lo mismo. Segunda adentro. Un poquito más rápida es esta curva, porque tenemos afuera la sobrepista. La cual tenemos que usar prácticamente en casi todas las curvas que la tiene. Acá otra vez frenada. Tenemos el curvo en sí, chiquito. Salimos a fondo. Y esta es una de las curvas más rápidas del circuito. Porque no hay que frenar, no hay que levantar, no hay que hacer nada más que ir pegado al piano y salir pegado al piano a la izquierda. Y ahora viene la frenada más fuerte. Donde hay que frenar en el 150. Pero acá no hay cartel de 150. Así que hay que adivinar la frenada. Hacemos la curva que es muy cerrada. Salimos mordiendo el piano afuera también. Y arrancamos vuelta rápida. Muy lindo circuito. Pero hay que estar muy atento. Arranca el cronómetro. Tiramos tercera para la curva 1. No cerramos. Y a fondo. Usamos el piano sin pasarlo, sin tocarlo verde. De ahí no hace falta morder tanto. Cartel de 100. Bajamos dos marchas. Ojo con la bloqueada. Con los Super TC2000. Bien adentro. Transitamos en medio pedal. Y cuando empezamos a salir, le vamos dando pedal. Hasta acelerar a fondo. Tercer a fondo. Cartel de 100. De 50 en el medio más o menos. Frenamos y salimos acelerando. Excelente. Y acá lo mismo. Cartel de 50. Frenamos en segunda. Nos metemos adentro. Bastante. Y acelerando a fondo. Usamos toda la sobrepista que se pueda. Cuarta marcha. Cartel de 100. Frenamos a tercera. Frenamos a segunda. Metemos el auto. Metemos el auto. Y aceleramos a fondo. Usamos un poquito el piano de afuera. Y ahora recta. Curbita a fondo. Acá todo a fondo. No hace falta levantar. Y ahora se viene la frenada más difícil del circuito. Porque venimos muy rápido. Y tenemos que adivinar. Porque no hay cartel. Yo diría que acá está bien. Bien. Frenamos hasta segunda. Ponemos primera para salir bien. Con buena tracción. Segunda en la transición de la curva. Un poquito pasados. Pero bastante bien la primera vuelta. Vamos por una segunda también. Así. Aseguramos un poco. Metemos tercera. Cerraditos. Acelerando. Mirá. Ahí nos alcanzó. Sin usar tanto el exterior. Así que mejor. Frenamos en tercera acá. No vamos a tirar segunda. Con tercera también podemos salir bien. Vamos a usar un poquito más el exterior. Acá metemos segunda. Venimos pasados. Corregimos. Y nos metemos. Tiramos segunda en el cartel de 50. Nos cerramos por acá. Mucha bloqueada. Y usamos el piano exterior. A sobre pista. A ver cómo venimos en esta vuelta. Probando una trazada un poquito distinta a la anterior. Tiramos tercera. Tiramos segunda para cerrarnos bien. Y salir con buena tracción. A fondo. Ahora sí. Me encanta este circuito. La verdad. Un circuito muy técnico. Tiene frenada. Tiene frenada. Tiene curvas rápidas. Tiene curvas lentas. Tiene de todo. Tiene recta. Y ahora. La frenada más linda. Y más difícil. Lo tenés que adivinar. Nos metemos ahí. De prepo en la curva. Aceleramos en primera. Y. Vamos a ver si esta fue un poquito mejor que la anterior. Por ahí sí. Por ahí no. Muy pareja. 3, 1, 3, 3, 2, 1, 3. Vamos en cuarta. La curva 1. Vamos saliendo. Última vuelta rápida. Que nos quedamos sin nada. Si no. Tiene la segunda. Para salir con mejor tracción. Ahora sí. Me gustó como la hice. Tercera a fondo. Guarda con bloquear. Ahí estamos. Tercera nuevamente. Tiramos segunda. Vamos esos frenos. Vamos esos frenos. Excelente. Usamos sobre pista. Salimos rápido. Tiramos segunda acá. Bien pegados por adentro. Muy bien la curva. A fondo. Estos sonidos que tienen los SuperTC2000. Ya me había olvidado. De tanto tiempo sin manejarlos. Quinta hora. A bloque de. Trenamos hasta segunda. Ponemos primera en el tránsito de la curva. Salimos acelerando. Sin usar el piano exterior esta vez. Y mejoramos me parece. Me parece que sí. A ver. Definitivamente. Bajamos un segundo. Bajamos un segundo. Buena vuelta. Nueve. Uno. Bien amigos. Final de la clasificación para nosotros. No tenemos más combustible. Vamos a realizar la vuelta. Un poquito acá abierto. Porque viene el flaco Arduzo. Así que. Vamos a dejarlo pasar. Ahí está. Ahí pasa el Honda. Y nosotros. Nos vamos directos. A boxes. Porque para nosotros la clasificación ya terminó. Vamos a hacer todo el tránsito. No hay nadie en pista más que nosotros y el flaco Arduzo. Así que. Tampoco tenemos que ir recontra rápido. No hace falta. Pero bastante bien la clasificación. Obvio que es muy mejorable. Pero bueno. Estas carreras son sumamente improvisadas. No tengo práctica en alguna. Son las primeras vueltas que estoy dando el día de hoy en el circuito. Así que. Por ser las primeras vueltas. Está bien. Pero estos tiempos se pueden llevar hasta. Bajar dos segunditos más quizás. O un segundo y medio. Más o menos. Tampoco mucho más de lo que hicimos. Pero. Algo se puede llegar a bajar. Bueno. Recto opuesta. Realidad más que opuesta en este circuito es paralela. Pero bueno. Y nos vamos a boxes. Ahí lo vemos el flaco Arduzo que también entró. Frenamos acá. Que es bastante cerrada. La entrada a boxes. Excelente. Y bueno. Tenemos el box número uno. Así que. Frenamos por acá nomás. Y bueno amigos. No sé en qué puesto habremos quedado. Vamos a chequearlo rápidamente. De momento estamos en el puesto número uno. Pero bueno. Es el primer grupo de clasificación. Faltan otros varios. Así que. Vamos a la carrera directamente. Bien amigos. Estamos listos. Ya estamos para comenzar. Y largamos nomás. Sexta posición de salida. Seis vueltas de carrera. Estábamos primero. En nuestro grupo después salieron unos cuantos y mejoraron bastante. Así que. Nada. Nos toca remar un poquito desde atrás. Para llegar a la punta de la carrera. Cuidado en la curva uno. Vamos. Salvamos el auto ahí. Impresionante. Se cierra Zapag. Ay, ay, ay. Esa frenada. Logramos superar a los dos pilotos que teníamos adelante. De milagro. Sin morir. Toma fría. Frenos fríos. Así que precaución. Siempre en la primera vuelta. Tranquilidad ante todo. Usamos sobre pista. Y ya nos escapamos bastante, eh. De Vivian y de Zapal. Tenemos acá adelante. A dos Toyotas. Y a un Citroën. Dos del equipo Toyota. Las UR Racing y PF Infinia. Y uno del FDC Motorsport. No sé quiénes son, la verdad. Vamos a mirar un poquito. Tenemos adelante a Emiliano Guataro. Un poco basados en el ingreso. Salimos por adentro. Y a ver si tenemos algo de succión. Parecería que sí, pero es mínimo. Giramos tercera para salir bien. Pero no nos alcanzó. A ver en la frenada. Me meto, me meto. Cuidado. Hacemos lo mismo que la vez pasada. Ay, 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 casi lo pierdo. Tuvimos a nada. Calimos del piano como podemos. Estamos bloqueando bastante. La vamos a dejar cuadrada a la goma. Pero bueno, por lo menos estamos con vida. Adelante. Si arrochi. Salimos mejor que el Citroën, eh. Ojo. Trenamos con apoyo adentro de la curva. Y lo logramos superar al piloto de Citroën. Y ahora, adelante Matías Rossi. Y adelante la punta de la carrera. Damos segundos, amigos. Segundo puesto. Mirá dónde se fue el misil. Ya. Se nos escapó un montón, pero con ritmo capaz. Que logramos alcanzarlo. Bien. Primera frenada sin bloquear. Me voy a emocionar. Salimos bien. De la última curva. Y encaramos recta. Por ahora está siendo una carrera más o menos buena. Largamos bien. Curva 1. Gordemos un poquito el piano de adentro. Salimos a fondo. A ver si podemos... Mejorar un poco. Curva. Número 2. Curvón. Mejor dicho. No es un curvón. Un poco más chiquito, pero... Es un curvón el fin y al cabo. Y a ver si no alcanzamos a Matías Rossi. Marea difícil. Porque la verdad que el Toyota anda muy rápido. Pero nunca se sabe. Tema puesta a punto. No estamos tan mal nosotros. Lo único que hay que corregir es el tema de la bloqueada. Que el auto bloquea mucho en la zona trasera. Pero es lo normal en el Super DC 2000. Así que... Hacemos bien la curva. Y bueno... En esta vuelta no le descontamos nada a Rossi. Que viene a 3 segundos nuestro. Tenemos y en la que viene podemos... Hacer algo más. Nos metemos en la curva. Ponemos primera para la salida. Y ahora sí, ¿eh? Le descontamos a Rossi, ¿eh? 3 segundos. 1. 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Vuelta 3, vuelta 3. Hacemos el curvón. Me lo mueve un poquito el auto, pero bien. Cruzamos sobre pista. Entrenada, nos metemos adentro Salimos acelerando Nos estamos acercando, eh Nos estamos acercando al misil Frenamos, segunda Para salir lo mejor posible Salimos nomás A ver a cuánto estamos Tres segundos No le sacamos ninguna diferencia Frenada, bloqueada como siempre en esta curva Que no nos deja tranquilos Salimos y le descontamos a Rossi ahora, eh Dos segundos, tres Siempre le descontamos en esa última curva Que salimos un poquito mejor Otra décima más acá Vamos que nos estamos acercando De a poco, pero nos acercamos Pasado, pasado, pasado Bastante pasado en la salida Hacemos el ingreso Y a ver esta curva Que si le hacemos bien Nos podemos acercar bastante Me gustó, me gustó Segundo siete Estamos acá, eh Estamos acá Ya al final de esta curva por ahí Le llegamos un poco más Lo dejamos que se corrija el auto Salimos a fondo Segundo y medio ya, eh Segundo y medio Nos vamos acercando a Matías Rossi Nos vamos acercando Venimos más rápidos, eh Venimos más rápidos En dos vueltas le descontamos Un segundo y medio Venamos acá Buena salida Muy rápida Segundo Segundo de distancia Estamos muy cerca de Rossi Nueve décimas Y nos seguimos acercando Última vuelta Esto puede ser Muy épico Como puede ser Un segundo puesto Que también es Una buena carrera Pero El primer puerto Me gusta más, ¿no? Ponemos tercera Para el curvón Segunda Para salir rápidos Esperamos al auto Y a fondo Ahora sí Siete décimas Voy a estirar En todas las frenadas Obviamente Quiero ganar Y estamos manejando El auto de Leo Pernia Y Pernia Daría lo mismo Así que Con todo Nos metemos adentro Va a usar el piano Rossi Y yo no Y voy a salir Con mejor tracción Ay, ay, ay La última curva Te quiero ver, eh La última curva Te quiero ver Frenada Voy a terminar Pero pegadísimo A la cola de Rossi No te pongás nervioso Misile No te pongás nervioso Salimos a fondo El de Tandil Contra el de Delviso Venimos a cuatro décimas Ay, 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 ay Noqueada terrible Controlamos el auto Pegado a la cola Y a ver ahora Buena velocidad Buena velocidad Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos No, no, no No, no No, no Final de carrera Casi Tuvimos A nada de ganar Segunda posición Primero el misil Una lástima Porque nada Hicimos un carrerón Y merecíamos quizás Esa victoria Todo el tiempo A fondo Me encantan Estas carreras Así un poco más cortas En este tipo De circuitos Como Como Vietma Que son bien picantes Porque justamente Se hace una carrera Así muy picante Donde nada Si querés ganar Tenés que ir todo el tiempo A fondo Y va saliendo Desde una sexta posición Así que la disfruto Mucho Este tipo de carreras Así que nada Amigos Que les parece Si vamos a despedir El video Mirando La repetición De la alargada Y de Más que nada La primera y la segunda vuelta Que fueron Las dos vueltas Donde más avanzamos Después nos dedicamos A correrlo al misil Lo terminamos alcanzando Si nos daban una vuelta más La ganamos Claramente La carrera Pero bueno Esto es así Así que vamos a despedir El video Mirando la repetición Bien amigos Ahí estábamos Para alargar Y ahí estaba La alargada Donde las primeras vueltas Nos costó un poquito Controlar y llegar el auto Porque arrancamos Muy a fondo Y bueno Siempre la primera La segunda vuelta Con el Super TC2000 Hay que llevarnos Con un poquito de calma Y de tranquilidad Para que después Nada Se vayan Obviamente entrando En temperatura Las gomas Y demás Miren por afuera Ahí va Finechi Por la tierra Directamente Nosotros ahí peleábamos Un poquito con Zapag Lo sacábamos para afuera Y nos metíamos bien Por adentro Y ganábamos un poco Esas dos posiciones Que las ganamos muy rápido A Vivian y a Manuel Zapag En la carrera La verdad Una carrera muy linda Muy divertida Después lo logramos Pasar también rápido A Espataro Y hacia Rochi Y fuimos contra Rossi Sobre el final Y no se la pudimos ganar Al misil de Delviso Pero fue un carrerón La verdad Así que Amigos Espero que les haya gustado El video Si es así No se olviden de dejar su pregunta Quiero que me dejen abajo En los comentarios Si les gustaría ver carreras De este tipo Con las TC Pickup Con el Turismo Nacional Con el TC Y básicamente Todas las categorías De automovilismo En Argentina Y obviamente En circuitos argentinos ¿Por qué no? Así que nada Déjenmelo en los comentarios Que me gustaría saber Si les gustaría verlo En el canal Si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos No te olvides De suscribirte Y activar la campanita Así no te parás ninguno Y a vos te veo mañana En un nuevo video Porque saben Que subo videos Todos los días Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Chau